Al menos siete marchas partieron desde distintos puntos de la capital salvadoreña este 1 de mayo para conmemorar el Día de los Trabajadores. La concentración que partió de la Plaza Salvador del Mundo fue acompañada por miembros del FMLN, quienes además explicaron la importancia de las marchas y de esta conmemoración. Este día, el 1 de mayo, se conmemora la conquista de las ocho horas laborales por una lucha de los trabajadores que costó mucho sacrificio. Y para nosotros es emblemático el momento para plantear junto a los trabajadores una serie de demandas, una serie de reivindicaciones fundamentales para la sociedad salvadoreña. Durante los recorridos por San Salvador, no faltaron quienes realizaron pintas con mensajes sobre problemáticas sociales y pegas conmemorativas al Día del Trabajador. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagráfica.com.